... Bueno, estamos en el segundo partido de Triangular juegan los perdedores que son los hermanos Andrés contra la pareja de Córdoba Federico y Zahías alias Enloqui de la ciudad de Valle, Córdoba y Javier 07 Nicostín siempre con licencia para matar y en esta cancha se hace muy fuerte Javier de la ciudad de Córdoba 2 a 1 y es a 20 llegó Fede Fernández y está volviéndose a su mano le tiré a propósito 2 a 2 empató Córdoba otro grande que es 3 a 2 a favor de los András buenas noches Javier Segovia no sabemos si estamos de noche o tarde mucha gente acá creo que llegamos hoy casi a los 300 1 1 1 1 2 4 2 2 3 ¡Aplausos! 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 Especialidad de la casa de 007. Cortada, suavecita. Cobró. Cuatro, tres. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Iguales cuatro, pegó en el cono del tambor, del tambor y la pelota salió hacia el techo. Allá donde está el nido de las negritas. Tienen un nido acá de las negritas. ¡Gracias! 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 Bueno, acá te va a mandar unas palabras de oreita un amigo. ¿Qué haces, Pablito Gómez? ¿Cómo se te extraña por acá? tantas palicias que has recibido no has querido aprontar por la ciudad de Salliquelote esperamos un abrazo grande papá Buenas, hola Saba el Agustín también el Beto Villarub Buenas noches Beto bienvenido bueno, les comento estamos en el segundo partido de la Copa Papá Noel en el primero ganó Puli Villegas Guillermo Osorio acá es pelota levantó el Santiago y este es el segundo partido donde los Andréas están empatando contra los cordobeses 4 a 3 10 a 20 en el otro partido fue muy parejo tuvimos 3 a larguen y terminamos en 20 muy bien muy bien preparados los cordobeses hoy aparte representando a la a la semillería a ganaderas Salliquelote semillería muy buen tanto espectacular 5-4 arriba los Andréas los cordobeses hoy representan para esta Copa Papá Noel es la pareja oficial de ganadería de ganaderas Salliquelote Sociedad Federico Isaías Javier 07 negocio de ganaderas Salliquelote de ganaderas Salliquelote Salliquelote de ganaderas 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 Salliquelote Buenas, Juan Carlos Acosta de Chagarrí, buena transmisión, gracias. El esfuerzo que hace la cimbradora para estar siempre con todos ustedes, para que los tan lejos puedan disfrutar la Copa Papá Noel. Estamos en la localidad de Saliqueló, en el Colosco del Oeste, en la cancha frontón, reducto frontón, del club Jorge Nieuwe de Saliqueló, donde el presidente del mismo es el señor César Gavarito. Bienvenido Andrés Bastebal Coronel, te extrañamos, está Rodríguez acá, me dijo que lo mandaste solo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, Javier 07, Nicosía. Fue preparando el tanto. Les comentaba, fue preparando el tanto, lo fue llevando a Facundo hacia la izquierda, ustedes lo vieron. Hasta poder tener libre, para poder meter la olla o el tambor tronco. Fue una olla perfecta. Y Javier 07, Nicosía 07, le cabe muy bien el reducto de Saliqueló. 5-6. Acortaron la pareja local. 7-5 a los András y arriba. Gracias. 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 8-5. 8-5 a favor de los hermanos Andriassi. Leo Saavedra. Hola, Jan, Jan Pugener. Saliste de la fileta. Te esperábamos. No viniste. Había partido para ti. Bueno, un abrazo de los hermanos Andriassi. 9-5. 2-5. 2-5. 2-7. H levantamiento. 1-2. 4-5. 可以. ¡Vamos! 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 ¡Maravilla del campeón del mundo Facundo, Andrés! ¡9.20! ¡9.20! La cepilló. 10 a 5 a favor de los porteños Andrés. ¡Vamos! 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 Malvi también está por teléfono, después de spin. Malvi también está por teléfono. Malvi también está por teléfono. Malvi también está por teléfono. 11-7 a manos de los Anderas y que se están alejando. Creo que el equipo de ganadera Saliquelobo no está encontrando el juego en la parte delantero. Falta... ¡Ah! 8-11. Un poco de Isaías en actividad. Está un poco inactivo, muy inmóvil. Busca la jugada. Ve Nicocía arriesgando y va empujando al equipo hacia el frente. 8-11. ¡Adiós! 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 ¡Aplausos! 12.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 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 13.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 13.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 14.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 14.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 14.8 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. 15.8 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 y alarga la distancia, los hermanos Andrés. ¡Suscríbete! 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 9 oh mirá el hermano mellizo de Guillermo Osorio también está presente ah mirá vos ahora se lo comento cuando lo vea 10-15 10-20 es larga la distancia un poco desplacente el delantero de ganaderas de Lique Don lo mismo Isaías como que no está conectado en el partido pero puede ser un parecer de quien lo comenta 11-15 10-15 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos sumando cada vez más gente. Bueno. ¿Qué hora es Darío? 11 menos 5 Ah, bueno, ya han cenado Están acá todos pegados Por lo menos para el café Sí, sí, mañana se llenamos acá Te dije, vos me decías que no iba a llegar a la 1 Yo te dije No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bienvenido Camilo Ibarra Digo Antonino Están perdiendo Tux, corre legionario 15 a 11 Los Andreasis ganan En el segundo desafío de la copa Papá Noel 15 a 11 Y en el primer partido Los hermanos Andreasis perdieron Ajustadamente en triple desempate Frente a Pule Y Villegas y Guillermo Osorio por 23-21 Bien Bien, después de este partido Que era el tercero Donde juega La pareja representante local Hacían los cordobeses Isaía y Nicosía Frente a Pulis Villegas y Osorio 12-15 Saludito Diego Saludito 13-15 A favor de la pareja local La gente dice que se viene el agua Saludito 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 14, 15 se viene acercando a la pareja local se observaron en cámara antes de volver al comienzo mi cosidad 15 iguales ahora que se arrimó a Isaía le pedió más golpe y más actividad porque lo veía muy impávido en el juego ahora sí, ha cambiado su manera de jugar, 15 iguales apretan los cordobeses la pareja local de ganaderos apretando las claves are you if you don't Me parece que es vuelta, la pelota estaba rota. Se había roto. ¿Qué dice el árbitro? Todos mirando para arriba. Le clavó el cuarto. Metió cuarta. ¡Pala! ¡Pah! Cuatro choripanes y seis empanadas. ¡Mis Dios, qué andar! ¡Mis Dios, qué andar! ¡Mis Dios, qué andar! ¡Mis Dios, qué andar! Uno detrás de otro. El equipo de los Andrés. Increíble. ¡No, no, no! ¡No, no, no! 17, 15 ¿Le agarró el bajón? ¿Sí? ¿Vos decís que se cansó? Bueno, el quinesio de uno de turno, Darío Berul, dice que está cansado. No está tan cansado. 16, 17 Iguales 17 No sé qué está pasando El calor estuvo muy fuerte hoy a la tarde Ah, 18, 17 Los últimos 6 tantos se han hecho de saque Cinco tantos de saque Según él Sí, bueno, la tarde ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué pelota volvió Javier! ¡Gracias! ¡Mucho Javier! ¡Fantástico 007! El único con licencia para matar. ¡Qué cortada metió! ¡Qué infernal cortada! ¡18 iguales! ¿Cómo es eso ser? ¿Aire-tierra? No sé si nos levantó la baldosa todavía. ¿Cómo venía volando? La velocidad. Bueno, estamos 18 iguales y vamos 20. ¡Ah! ¿Qué mucho? No sé si te vaING. No sé si te va a lo 18». Pagaca, no sé si. ¡Calque! Gracias! ¡Pagaca, no sé si os vamos a conseguir. ¡Agora, no sé si ya se ven! No sé si te va a lo 18 o 18 y no se van a espesar de euro. ¡Ah! ¡Aash! No sé si no se va a las 180 Prince Trek. ¡Alto quello! ¡Gracias! 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 ¡Monstruoso nuevamente! ¡0-0-7! ¡Impecable! ¡La Parker ZZ! ¡Qué balazo que volvió a meter! ¡Infernal! ¡19-18! ¡Todo de él! ¡Todo de 0-0-7! ¡Todo de él! ¡Va! ¡Adel! ¡Era! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Han empatado 19 iguales. A ver, vamos a averiguar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Suscríbete! Árbitro decide a 21. Juega. ¡Suscríbete! 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 Ah, hizo la tribuna, ah, y falló Facundo Andrés, 20, 19 y es a 21, le quiso dar un toque suave. 20, 19 y a 21. 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 20, 19 y a 21.